Ya en la recta final, Fer, y esta parte del programa es para que nos digas, tú exclusiva, la megabomba, la primicia del día. Bueno, pues la primicia realmente debido a que va a ganar y se va a revolver todo, porque en el caso puedo decir una cosa, o sea, imaginaos, me equivoco, Fer se equivoca, perfecto, no gana Donald Trump, me equivoca por una predicción, ok, alguna vez me tengo que equivocar, aunque yo os le digo que va a ganar. Imaginaos ya que ya ha ganado, bueno, viene el revuelo, gane o no gane, viene el revuelo, y veo a una mujer, mano derecha, mano derecha, de un expresidente afroamericano, posiblemente en el juzgado y podría darse lugar a que acabe presa, o que la digan que va a tener que permanecer si no es en un lugar o en otro, pero a lo mejor realmente viene como a presar a esa mujer y podría cambiar mucho la historia en Estados Unidos. Ya yo más o menos puedo imaginar quién es, no lo vamos a decir, mi Fer. ¿Tus redes sociales? Claro que sí, mis redes sociales, arroba franojcouse en Instagram y Twitter, franojaviercouseespiritual en Facebook y en el canal YouTube, así que os invito ahí a que estemos siempre conectados. De esta manera nos despedimos y les deseamos un feliz fin de semana a toda nuestra maravillosa audiencia y los dejamos con Justy Language. Llegó el momento de aprender a hablar inglés con nuestro querido Eliseo Justiniani, director de la Academia Justy Language. Bienvenido, Eliseo. Placer, como siempre. Eliseo, ¿cuáles son los sonidos que más se le dificultan al hispano? Interesante, cuando el chino habla español, no sabe decir señora, sino dice señola, porque en el chino no existe la R. Bueno, igual, el hispano tiene los mismos errores en los mismos sonidos. Uno de ellos es la I, porque la I del inglés no existe en inglés en ninguna palabra. Cada vez que en inglés haya una I, esa I no es la del español. El problema más importante es saber la diferencia entre esas dos I. La I del inglés es casi una E del español. Por ejemplo, para decir leche, no podemos decir mil. Claro que eso está mal. Sería milk. Para decir tomar, pues sería drink en español, pero en inglés sería drink, porque esa es la I del idioma inglés. ¿Qué te parece? ¿Aprender inglés es mejor aprenderlo hablando? Bueno, el lema nuestro sabe que es hablar se aprende hablando. Muchas personas quieren aprender inglés leyendo y escribiendo, y así no aprendimos el español. La lectura es un impedimento para aprender. ¿Por qué? Porque el hispano se va por el español, y las palabras peores de pronunciar son las que se parecen en los dos idiomas. Por ejemplo, si tú ves escrita la palabra médico, doctor, y lo lees, y quieres leerlo en inglés, no vas a decir doctor, vas a decir doctor. Y sigue siendo español, porque esas letras no tienen nada que ver con el inglés. En este caso, la O sería una A, y la O segunda sería una E. De manera que la palabra doctor en inglés se pronuncia doctor y no doctor, porque ese es el español. Así es que leer perjudica muchísimo para hablar inglés. ¿En cuánto tiempo podemos hablar inglés correctamente? Dice la ciencia de la fonología que en un idioma se aprende entre seis y ocho meses, pero en mi curso se aprende antes, porque como es hablando desde el principio, en la primera clase ya es conversación. Una persona con nosotros en seis meses intensamente puede aprender a comunicarse en inglés, y sobre todo pronunciar perfectamente bien el inglés. Cualquier persona, no importa la edad. ¿Y cuál es la dinámica de las clases si yo, por ejemplo, estoy desde cero? Bueno, el que está desde cero está mejor. Porque no tiene que hacer cambios en su inglés, no tiene que borrar cosas establecidas. Pero casi todos los estudiantes que vienen a nosotros vienen hablando algún inglés. Y lo aprendieron en una escuela que les enseñó mal, donde les dijeron, por ejemplo, que el lápiz se dice pencil. Y ahora tengo yo que luchar en contra de eso y convencerlo de que el lápiz no es pencil. Sí, lápiz es pencil. La palabra lápiz no es pencil jamás. Pen, pencil. Y el que ya viene hablando inglés viene con ese problema que yo se lo borro, porque con ejercicios, como tú dices, se logra convertir ese español a lo que es la pronunciación del inglés perfecto. Con la borra del lápiz borramos el pencil. Este método es muy efectivo y algo que quiero rescatar es que la edad no es un impedimento. Por ejemplo, mi mamá que tiene casi 80 años, ¿es posible que aprenda a hablar inglés? Tu mamá tiene 80, ha tenido estudiantes con 90 años y tú dirás, no es cierto. Pues sí, es cierto, porque la persona lo que tiene que tener es la determinación, el deseo. Le preguntamos a ese señor de 90 años, bueno, ya usted pasó su etapa laboral, ya está retirado. ¿Por qué aprende inglés? Dice, no me quiero morir sin hablar la lengua de este país del cual yo soy ciudadano y quiero aprender inglés antes de morir. Mira tú, ya aprendió, ya aprendió. ¿Y por qué hay tantos hispanos que no han aprendido a hablar inglés en este país? Porque se van acomodando, se van rodeando de un gueto, porque el hispano que no habla inglés es un gueto. Compran en el supermercado en español, vive en un barrio hispano y sigue trabajando en lugares que le pagan muy poco y no da el cambio. Fíjate que los artistas, qué inteligente, enseguida quieren dar el cambio. Mira Shakira, qué lindo habla el inglés. Hay que hablar inglés para ser un ciudadano de primera clase. ¿Y podemos hablar sin acento? Claro que se puede hablar sin acento. Todos mis estudiantes hablan sin acento. Yo no soy extraterrestre, yo soy hispano, nací en un país de habla hispana y dicen los norteamericanos que hablan inglés precioso. Quiere decir que si yo me quité el acento, aprendí cómo se quita y es lo que le enseño a los demás, cómo se quita el acento y se habla inglés bien. ¿Cuáles son los cursos que podemos tener en Justine Language? Tenemos las clases en la escuela que ya abren la próxima semana y estas clases son directamente con el profesor, poquitos estudiantes en el grupo, cuatro o cinco estudiantes para lograr la participación individual y tenemos las clases por el internet que la persona en cualquier lugar que esté puede recibir nuestras clases directamente con nuestros profesores y hacer una clase privada a través del internet. ¿Cuál es el número mágico para llamar ya y aprender a hablar inglés correctamente? Y tú has dicho muy bien, es un número mágico porque este número no es el número de Justine Language, este es el número del cambio de la vida de cualquier persona. 305-553-5222-305-553-5222. A llamar ya y a cambiar tu vida. Muchísimas gracias Eliseo. Un placer. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Endrina Brooks Swingwear es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos.